Te voy a enseñar cantantes que son demasiado viejos para cantar, pero mira qué voces tienen. Para que luego venga mucha gente y me diga es que es normal que haya perdido la voz, ¿no ves que es muy viejo? Eso no es excusa. No podía faltar una de las voces más míticas de la historia. Luciano Pavarotti. Luciano, 70 años tenía cuando cantó esa canción. En rigurísimo, en riguridísimo, directo. Riguridísimo, en riguridísimo, directo. En riguridísimo. En riguridísimo. En riguridísimo. En riguridísimo. Solamente tienes que escuchar el brillo de su voz y los ataques. Cuando una persona está cantando y usa una mala técnica o está abusando de sus cuerdas bucales, lo que se escucha es un golpe glótico muy fuerte. Los ataques son como una especie de tos. Sin embargo, si escuchas la voz de Luciano, verás como sus ataques son limpios y potentes. Increíble. Yo cada vez que escucho esta actuación se me ponen los vellos de punta. Y os recomiendo que la busquéis. Os la dejaré en el link mejor. Y así la veis cuando queráis. 70 años de edad, señoras y señores, y su voz estaba perfecta. ¿Por qué? Porque para eso está el estudio de la técnica vocal. ¿Y por qué es tan importante tener técnica vocal? Porque un cantante, a diferencia de otras muchas disciplinas del arte, como sea la pintura o la escritura o el cine, es una de esas artes que tienen que reproducirse en directo cada vez que quieres mostrar tu arte al público. De hecho, cantar en playback no está muy bien visto. Un escritor, cuando escribe una novela, simplemente va a hacer acto de presencia, a hablar de ella, pero no tienes por qué verlo ahí escribir en directo. Un cineasta no se pone ahí a dirigir para que lo veas. Sin embargo, un cantante, al igual que un bailarín u otras disciplinas, sí que necesitan demostrar en el momento lo que sabes hacer. Y para ello tienes que tener una técnica vocal saludable. Si no, tu voz al final, a lo largo de los años, va a ir en detrimento hasta que acaba, pues como la voz de Robert Plant, por ejemplo. Pero no acabó la voz de Robert Plant así porque es viejo. No. Es porque ha abusado de su voz. La ha abusado de una forma incorrecta. Ole, ole, ole tus huevos, Luciano, allá donde estés. Y no nos quedamos solamente con esto. Vamos a escuchar a Paul McCartney, que hace poco subió un vídeo comparando su voz, cantando Jester Ray, cuando era joven y más recientemente. Y es como el vino, parece mejorar con los años. Aquí estamos escuchando una voz rota, rasrada, que conlleva mucho más peligro si no se sabe hacer bien. Y sin embargo, vemos que la voz de Paul McCartney es sumamente versátil. Yo cuando lo escuché, porque la verdad, os digo aquí, ¿vale? Sinceramente, yo no he sido nunca de escuchar los Beatles. Yo escuchaba las canciones antiguas, las primeras que hicieron, y la verdad no. Por eso, fue muy grata mi sorpresa cuando me di cuenta, además de vuestras recomendaciones, de las etapas por las que ha pasado y los cambios que ha sufrido su voz por distintos estilos y distintas formas de emitir el sonido. Y es, la verdad, que es un gran ejemplo de cómo cuidar tu voz a lo largo de no sé cuántos años tiene este hombre de carrera ya. ¿Habéis visto eso? A ver si encuentro alguna cosa chula por aquí. Ese modo así redondito, esa voz de cabeza perfectamente impostada. Y mira cómo lo hace el dúo, el de la batería. Esto es un concierto, vamos a mirar la última canción a ver qué tal. Este hombre es una bestia. Canta lo que le sale del forro de las sogonadas, ¿vale? Y es que no solamente tiene esa virtud. Aquí sé que hablamos de voz, ¿no? Pero es que no sé la cantidad de instrumentos que toca. Compone de forma increíble. O sea que a este hombre le falta volar solamente. Ya si volara, pues ya sería el sumum de la perfección, ¿no? Y es que tiene mucho mérito cantar de esta forma con la edad que tiene. ¡Qué mazo! Eso es una gozada. ¿Habéis visto? Se ha confundido. Y le dice, ¿cómo? La verdad sí. Y el público, o sea, tan cómodo. Los hace sentir cómodos. No hay nada peor que confundirte en el escenario e intentar disimular, intentar que... No sé, no te por qué. Ese sentido del ridículo que sentimos nosotros se transmite al público. Cuando tú estás encima de un escenario, eres como un espejo de lo que va a sentir el público. Si tú te sientes avergonzado, el público lo va a pasar mal por ti, porque somos seres empáticos. Bueno, a alguno le dará igual, ¿no? Se han metido al público en el bolsillo, admitiendo que se ha equivocado. Y me parece maravilloso eso. Esos son tablas en el escenario. Esos son años de estar encima de un escenario y saber manejar las situaciones. Me cae muy bien este hombre. Es de la batería. ¿Y qué tiene que ver la edad o el cansancio de una persona en lo referente a su voz? Pues es fácil de entender. Cuando una persona se siente fuerte, ya sea mayor o sea joven, que físicamente está bien, aunque tenga constricción, es decir, tensiones en su laringe, hay unos músculos que aprietan las cuerdas e impiden que éstas vibren con libertad. La técnica vocal se centra más que nada en lograr que estos músculos liberen las cuerdas vocales para que puedan vibrar y puedan funcionar correctamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si no tienes una buena técnica, tus cuerdas van a estar medio paralizadas. Mientras tú tengas fuerza, puedes empujar el aire con ímpetu, con ganas, y hacerlas vibrar aunque estén ahí más rígidas de lo debido. Pero a medida que pasan los años, conforme vas perdiendo fuerza física, ya no puedes hacer vibrar esas cuerdas que están paralizadas. Y es aquí donde se nota aire. Por ejemplo, en esta actuación, Aretha Franklin, lo que vemos es que se escucha un poquito de aire en su voz. Podemos ver que llega a las notas perfectamente, no desafina, pero ese poquito aire denota eso, que hay un poquito de constricción. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando estamos empujando con fuerza, también tenemos que intentar mantener nuestras cuerdas juntas. Cuando carecemos de fuerza o estamos más cansados, nuestras cuerdas vocales comienzan a separarse. siguen inmovilizadas, pero se separan. Esa pequeña grieta, esa pequeña brecha, sirve para que salga aire que no debería salir por ahí. Es como una fuga. Y por eso se escucha el aire en la voz, si te fijas. Pero esto no es porque sea una persona mayor. Si os fijáis, aquí está teniendo problemas técnicos. Y no es porque, ¡ay, es que es mayor! No, es porque está teniendo constricción. Fijaos cómo se queda sin aire a mitad de frase, tiene que parar y volver a tomar aire y continuar. ¿Por qué es eso? Por esa pequeña brecha entre las cuerdas vocales que se abren. Y con este vídeo lo que quiero dejarte claro es que lo que determina la calidad vocal de un cantante no es directamente proporcional a su edad, sino a la constricción que tiene en su laringe. La constricción desata un montón de tensiones que no se pueden quitar. Imagínate un árbol, el tronco sería la constricción y luego todas las raíces serían tensiones que se van repartiendo por el resto del cuerpo. Por ejemplo, si tú tienes un profesor de canto y te dice, vamos a relajar la mandíbula, no vas a poder porque si tú tienes esa constricción, si tus cuerdas están ahí paralizadas, rígidas, duras, esa tensión va a hacer que tu mandíbula se quede rígida, que tu lengua se quede rígida, que estires el cuello hacia adelante, que empujes con fuerza hasta que no consigas quitar esa tensión, no vas a poder relajar el resto de tensiones que la rodean. Es como si te doy un yunque, lo sujetas, estás así y te digo, relaja las manos. No puedes, estás sujetando un yunque, no tiene sentido. A este hombre le vamos a poner un monumento. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiere un montón, un abrazo de parte de Are. Y hasta otro día. Rigurisísimo. 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 Ahora. Bend le rígida. Bollas domésticas. Abre el pasado. Bollas domésticas. ¡Gracias!